Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Voz de Mujer Radio y Televisión por Internet de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a un segmento más de Diálogos Feministas. En esta ocasión estamos con Adriana Díaz Contreras, ella es Secretaria Nacional de Sustentabilidad del PRD. Ella es ingeniera agrónoma y nos tiene una historia que contar de toda su vida y su trayectoria política. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta. La verdad es que es un gusto saber que esta Secretaría de Igualdad de Género se está trabajando en esto de Voz de Mujer. Muchísimas gracias. Bueno, pues en esta ocasión nosotros queremos que nos platiques a nosotras y a todas y todos los que nos ven a través de este canal de televisión que cumple con el objetivo de visibilizar a nuestras compañeras su trayectoria, que nos cuentes tu historia, porque en medida de eso habrá muchas etapas en tu camino político y de vida personal que ayudarán a otras mujeres a perder los miedos o empoderarse o a saber cómo resolver un conflicto en esos obstáculos que a veces se nos presentan. Bueno, decirte que en primera instancia decirles a todas las mujeres que el hecho de ser mujer implica de verdad como cualquier persona ser una mujer soñadora, una mujer que se reconozca y que reconozca que lo que sueña puede lograr. Eso es algo importante porque a veces estamos señaladas, estamos destinadas a un estereotipo de vida que regularmente en muchas comunidades es para que estudias, para ver quien te mantenga, para que trabajas, para que te desarrolles profesionalmente, porque vas a estudiar esa carrera, si esa carrera es de hombres, pero afortunadamente ha habido muchas mujeres atrás que han dado una pelea y que hoy tenemos grandes derechos y que estos derechos son derechos no otorgados, son derechos a base de muchas luchas y hoy en México, en nuestro país, tenemos que lograr esa paridad, esa igualdad entre el hombre y la mujer. Desafortunadamente la política donde me he desenvuelto sin duda estaba como dirigida hacia los hombres, ¿no? O los hombres se apropiaron de la política. Y a nivel profesional pues también cuando decidí estudiar la ingeniería en desarrollo rural me decían, ¿por qué? Si esa es una carrera para hombres, ¿no? Y yo lo que les decía es que no hay carreras ni para hombres ni para mujeres, sino para la vocación en donde uno quiera desarrollarse profesionalmente. Y eso es lo importante, tener claro qué es lo que la mujer quiere de su vida, hacia dónde se ve en 5 años, en 10 años, en 15 años y cómo va logrando ese desarrollo personal y cómo va logrando esa autoestima que le permita realmente proyectar a una mujer segura, a una mujer que sepa qué camino quiere seguir. Creo que eso es algo muy importante y déjame decirte que yo he sido funcionaria federal, he sido funcionaria estatal, he sido funcionaria municipal y mi último cargo en el gobierno estatal fue a cargo de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Morelos. Una, sin duda una experiencia muy importante, dos años colaboré en el gobierno del estado de Morelos, pero también he sido funcionaria federal, yo estuve trabajando en la Secretaría de la Reforma Agraria, en el INEGI, en Cedesol y en el gobierno municipal pues he asistido a varios ayuntamientos en mi trayectoria profesional. Yo dejé de trabajar en este ámbito profesional en el año 2000, 2002 y me incorporé ya a hacer una vida política más activa y donde sin duda he tenido también una experiencia importante, he sido consejera, empecé como cualquier mujer a organizar una gestión en su colonia, luego en su municipio y las mujeres tenemos mucha vocación de servicio, las mujeres queremos el progreso, queremos tener mejores condiciones de vida para nuestra familia y para nuestro entorno. Y empezamos a hacer gestión, empezamos a organizarnos, empezamos a decirle a la gente que si nosotros no veíamos por nuestro propio desarrollo no iba a venir alguien a decirnos qué es lo que teníamos que hacer. Entonces nosotros como mujeres somos entes del desarrollo, somos mujeres que queremos mejor calidad de vida para nuestras familias y para nuestros ciudadanos. Entonces he sido consejera municipal del PRD, consejera estatal, consejera nacional, fui integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Morelos, he participado también en el Comité Ejecutivo Nacional ya por segunda ocasión y bueno, decirte también que he sido diputada federal y que no ha sido fácil ganarse esos espacios porque las mujeres tenemos que ganarnos ese espacio a diferencia de los hombres. A las mujeres nos cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo desarrollarnos políticamente, pero hoy en día las mujeres ahora lo que requieren es de esa decisión realmente de trascender políticamente para quienes decidan este camino y hoy sin duda la reforma político electoral nos da sobre todo ese piso parejo para empezar sobre todo a participar, pero queremos ahora una clase política de mujeres capacitadas, informadas, empoderadas y realmente incidir en leyes o en políticas públicas que logren el empoderamiento de las mujeres, productivo, profesional, pero también de garantías que ya se tienen en la ley y que se logre materializar todas estas leyes que hoy sin duda protegen a la mujer y protegen a la mujer para que viva una vida sin violencia. El empoderamiento, que todo mundo, todas las mujeres andamos en ese tema y andamos promoviendo que muchas mujeres se empoderen. ¿Qué es empoderamiento? Danos un ejemplo de empoderamiento en tu caso, por ejemplo. Bueno, el empoderamiento de las mujeres es apropiarse de uno mismo y lograr los objetivos que uno pretende. Si una mujer pretende ser un ama de casa, tiene que empoderarse y sentirse feliz de que es un ama de casa, de que es productiva. Si es su decisión, si una mujer decide salir a trabajar, tiene que empoderarse y romper con todos esos miedos de decir, y si voy a pedir trabajo y no me dan porque me falta preparación, me falta capacitación, me van a pedir X documento y no lo tengo. Entonces, empoderarse es quitarse los miedos, es romper todas las barreras y romper sobre todo esa forma a veces de cómo nos han educado de que no podemos trascender. Empoderarse es decir, quiero lograr este objetivo, y lo voy a lograr. El empoderamiento económico, la independencia o la solvencia económica, que de hecho hoy las instituciones o instancias, incluso internacionales como ONU, está promoviendo el tema de la economía feminista. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante. Déjame decirte que no tan solo somos el 52% del padrón electoral de las mujeres, sino también en una media nacional tenemos el 32% de jefaturas femeninas en todo el país. Eso quiere decir que las mujeres ahora somos responsables de llevar la economía y el sustento a los integrantes de nuestras familias. Hoy las mujeres tenemos que dar ese gran paso. Hoy las mujeres, más allá de que estemos casadas, tenemos también la oportunidad de poder salir a trabajar y aportar. El hecho de que tú no dependas económicamente de una persona te da cierta libertad y cierto empoderamiento para tomar tus propias decisiones, emprender tus propios proyectos personales. Ahora que estuve en la Secretaría de Desarrollo Social, pudimos nosotros diseñar un programa que tiene que ver con el programa de Empresas de la Mujer Morelense, Jefas de Familia, que era un programa o es un programa que está dirigido a las mujeres jefas de familia y que la intención es poderles dar la oportunidad de organizarse entre 4 a 10 mujeres y poder ver y desarrollar sus capacidades, lo que ellas saben hacer. Organizarse en un grupo, buscar el apoyo económico y con ello no tan solo tener el apoyo económico, sino también generarse un empleo, tener un patrimonio propio, poder tener más cerca a sus hijos, poder educar más cerca a sus hijos, pero también la parte de la capacitación. El poder lograr hacer su plan de negocios, eso es algo muy importante para que no quede como un proyecto fracasado, sino sea realmente productivo y sobre todo también esta capacitación que tiene que ver sobre temas importantes como la violencia hacia las mujeres, que reconozcan los tipos de violencias que hay hacia las mujeres. Entonces, realmente el programa de Empresas de la Mujer no tan solo es dar apoyo económico, sino también dar ese acompañamiento en la formación del empoderamiento de estas mujeres productivas. Por eso creo que es importante que hoy las mujeres tengamos esa gran oportunidad de buscar nuevos horizontes, de buscar un trabajo donde nosotras podamos desarrollar nuestras capacidades y ser nosotras mismas partícipes de nuestro propio futuro y de nuestra propia posibilidad de ser realmente mujeres que van dejando un legado. Hoy es muy interesantísimo el tema que nos estás comentando, porque justamente muchas mujeres dicen pues sí, yo me quiero empoderar y quiero ir a talleres y quiero ir a cursos, pero luego no tengo ni para los camiones. Y esa es una realidad justamente que estamos viviendo y estamos sufriendo. Y creo que los temas que tú comentas son muy importantes, porque sí hay alternativas. El gobierno federal maneja estos programas a través de sus secretarías como Cedesol, CEDATO y todas estas instancias de gobierno, y el chiste solo es buscarlas, aventarse y aprender. Sí, yo creo que falta mucho acercar los programas sociales a las mujeres, a la gente en su conjunto, pero las mujeres de verdad que cuando nos fijamos una metada, sin duda, es que vamos a lograrla. Y yo creo que lo que falta es el despertar de estas mujeres, el despertar sobre todo a nuevos horizontes. Me gustó esa frase, el despertar de las mujeres, el despertar de las mujeres para perseguir sus sueños, que fue lo que dijo en un inicio Adriana Díaz. Pues muchas gracias Adriana, fue muy interesante platicar contigo en este segmento de Diálogos Feministas. Y por último, pues dinos, llegaste con toda esta trayectoria que ya nos comentaste, a ser secretaria de sustentabilidad aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¿De qué trata tu secretaria? La sustentabilidad de la izquierda, sin duda, es un tema importante. Nosotros traemos una agenda en la Secretaría de Sustentabilidad que sin duda hemos dado a conocer a nuestra militancia, pero también nos hemos vuelto en esta secretaría apoyo a los diferentes movimientos ambientales que hay en el país. Hoy el PRD tiene una agenda verde y esa agenda verde tiene que ver sobre todo en cómo vamos protegiendo nuestros recursos naturales y cómo vamos logrando que estos recursos naturales vayan caminando de la mano con la inversión de empresas que en este caso se comprometan con el medio ambiente. En el PRD no nos oponemos a las grandes inversiones en nuestro país, pero sí que haya un respeto sustentable con, en este caso, con el medio ambiente y que permita, sobre todo, lograr la sustentabilidad entre lo que es el medio ambiente y el desarrollo económico. Tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, en nuestra secretaría estamos trabajando en que evitar, sobre todo, los ecocidios y hacer las denuncias que tengan que ver con estos delitos ambientales. Y bueno, pues decirles a todas las mujeres que hoy nos están, sin duda, viendo, escuchando, que decirles que hoy en el país, en México, hay la gran oportunidad de que puedan participar políticamente. Las mujeres hoy en día podemos acceder a los programas sociales, hoy podemos resolver los problemas sociales en nuestras comunidades y nosotras las mujeres de verdad sí podemos. Mujeres hay que despertar, mujeres hay que salir adelante, mujeres lo hemos demostrado y lo vamos a lograr. Mujeres hay que despertar, mujeres lo hemos demostrado.